Música La compañía Transchalchapa saluda a todo el Cantón Santa Isabel y sus comunidades E invitamos a utilizar nuestros servicios Ofrecemos servicios de calidad, amabilidad, respeto y puntualidad para nuestros clientes Contamos con modernas unidades para brindar a nuestros servicios dentro y fuera del Cantón Santa Isabel Damos un servicio de calidad, responsabilidad y rapidez Y a bailar todo el mundo, porque se viene lo mejor Compañía de transporte mixto Transchalchapa con sus modernas y cómodas unidades Al servicio de la colectividad, dentro y fuera de la provincia Servicio de encomiendas, carga y pasajeros Parada principal, parroquia Cañaribamba, sector La Gruta Teléfono 2172-281 Y en Santa Isabel, en nuestra oficina, avenida Cañaribamba y 9 de Octubre Sector 5 Esquinas Contactos 2270-112 Whatsapp 09-69-60-55-88 Síganos en el Facebook como Transchalchapa Compañía FALTOS 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 Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas en Ecuador Van bajando por el cerro Fuyayay, ha llegado el Niti Raimi Fuyayay Van bajando por el cerro Fuyayay, ha llegado el Niti Raimi Fuyayay FALTOS Senta y transportando el Niti Raimi Fuyayay, ha llegado el Niti Raimi Fuyayay, ha llegado el N�ochic Vamos a tomar la plaza